¿Estás listo para pasar de lo roto a lo hermoso, abrazando la obra maestra inacabada de Dios, amigo mío? En la Sinfonía de la Vida, a menudo nos encontramos enredados en una cacofonía de notas entrecortadas, sueños destrozados e historias incompletas. Sin embargo, en medio de los fragmentos, existe una promesa profunda, estando seguros de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Filipenses 1 a 6. Acompáñanos en un camino a través de la vida de Melisa, una mujer cuyo pasado fracturado se convierte en un lienzo para la obra maestra de Dios en progreso. Experiencia de vida La vida de Melisa fue un mosaico de dolor y lucha. Abandonada cuando era niña, cargó con el peso del rechazo hasta la edad adulta. Relaciones rotas, aspiraciones destrozadas, su corazón resonaba con la disonancia de los sueños incumplidos. Sin embargo, en medio de su quebrantamiento, Dios susurró promesas de redención. La buena obra de Dios había comenzado, una melodía divina que crecería hasta convertirse en algo hermoso. Piadoso En Filipenses 1 a 6, el apóstol Pablo asegura a los creyentes que Dios no ha terminado con nosotros. La promesa no depende de nuestra perfección sino de la fidelidad de Dios. Así como un artista crea meticulosamente una obra maestra, Dios, el divino artesano, está esculpiendo nuestras vidas en algo extraordinario. La historia de Melisa refleja el poder transformador de esta promesa. En su quebrantamiento, Dios comenzó una obra de sanidad, redención y restauración. Cada pedazo destrozado de su vida se convirtió en un lienzo para la gracia de Dios. Llevar Al igual que Melisa, debemos reconocer que nuestras historias aún se están desarrollando. En momentos de desesperación, recuerde Filipenses 1 a 6, Dios está comprometido a completar lo que comenzó en usted. Acepta el proceso, porque en los fragmentos rotos de tu vida, Dios está creando una obra maestra que refleja la gloria santa y divina de Dios. Confía en su tiempo, entrégate a su plan y permite que las pinceladas divinas creen una imagen mucho más hermosa de lo que puedas imaginar. Inspiración final Al reflexionar sobre el viaje de Melisa y la promesa en Filipenses, dejemos que esto encienda una esperanza renovada. La obra de Dios en ti está en curso, una obra maestra en progreso. Tu quebrantamiento no es el final sino un capítulo en la gran narrativa de la gracia de Dios. Que encuentres consuelo en la seguridad de que el autor de la vida está escribiendo una historia de redención, amor y triunfo. Esté atento a más devocionales, cada uno de los cuales revela la impresionante belleza de la obra maestra inacabada de Dios en las vidas de los amados hijos elegidos de Dios como usted, amigo mío. Confiamos en la promesa inquebrantable de Dios, sabiendo que la buena obra que Dios comenzó en nosotros se perfeccionará a su debido tiempo. Les recuerdo que existe nuestro tiempo y el tiempo de Dios. Queremos que las cosas se hagan ahora, y Dios las hará cuando sea el mejor momento para nosotros. Ten paciencia y espera en el Señor, amigo mío. Por favor únete a mí en oración. Señor, mientras viajamos por la vida, enfrentando desafíos e incertidumbres, buscamos humildemente tu guía y fortaleza. Concédenos la sabiduría para discernir tu voluntad y el valor para seguirla fielmente. Que tu gracia nos sostenga en tiempos de prueba, y tu amor sea un faro de esperanza que ilumine nuestro camino. Colocamos nuestras esperanzas, sueños y luchas en tus manos amorosas, plenamente seguros de que tu plan divino para nuestras vidas es perfecto. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a rendirnos a tu voluntad soberana, confiando en que tú estás sobrando todas las cosas para nuestro bien. Mientras esperamos el día de Cristo Jesús, oramos por perseverancia en nuestra fe. Que el Espíritu Santo nos capacite para caminar en obediencia y amor, reflejando la luz de tu Hijo en nuestras vidas. Que abunde tu misericordia y reine tu paz en nuestros corazones. Finalmente, Señor, extendemos una bendición a todos aquellos que lean esta oración. Que experimenten la plenitud de tu amor, encuentren consuelo en tus promesas y caminen con confianza, sabiendo que tú completas fielmente la buena obra que has comenzado en ellos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. De hecho, que Dios siga obrando en tu vida como un artista pintando una obra maestra. Que Dios pinte tu vida de alegría, los días de fortaleza y las noches de descanso. Nunca te rindas ni cedas, Dios aún no ha terminado contigo, amigo mío.